¿Qué es lo más raro que has visto por acá? El que me digas lo voy a probar ahorita mismo El taco de tarátula Ay no, ¿por qué lo deis esa? Miren, ay no, dice que no lo puedo ver Hola y sean muy bienvenidos a Coreano Vlogs Coreano Vlogs El día de hoy es un día muy, 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 muy feliz para mí Porque voy a poder decirles todas las cosas buenas que me están pasando acá en México Primero, ya conseguí trabajo Ahorita les voy a mostrar, voy a ir a mi día de trabajo También van a haber muchos viajes que van a seguir dentro de unas semanas Mi primer viaje va a ser a Guatemala el 17 de agosto de este mes Voy a poder regresar al país donde pasé toda mi juventud Ustedes saben que desde los 5 años hasta los 13 años me quedé en Guatemala Entonces voy a poder mostrarles a ustedes las escuelas a las que fui Donde vivía, mis lugares favoritos por allá Aunque nada más voy a estar como una semana allá Porque después voy a regresar a México Pasar un día nada más y ir a Perú Porque voy a ser el conductor del concierto de 2 4K Con mi amigo Ken Ro Para eso voy a ir como una semana también Y después voy a poder regresar otra vez acá a casa Pero también el centro cultural coreano Me compró boletos para ir a Corea Vamos a ir a grabar algunas cosas en Corea Para que yo les pueda mostrar No solamente la capital que es Seúl Sino todos los otros lugares Entonces como por dos semanas voy a estar por ahí Entonces como que este mes va a estar muy divertido Voy a extrañar México un poco la verdad Pero bueno, ya no quiero llegar tarde al trabajo Entonces ahorita les muestro Pero sí, ya, ya, ya estoy llegando tarde Ya he estacionado justo enfrente de mi trabajo Este está, vamos a subir por allá Y ahorita les voy a decir Todo, todo lo que tiene que ver con lo que estoy haciendo Y todo esto Me está acompañando mi amiga Flor Hola Ustedes ya la conocen Vamos a ir a grabar algo Pero a ellos les faltaba una persona Entonces dije Flor, ¿quieres venir a grabar algo? Entonces sí, ahorita les voy a mostrar Qué es lo que vamos a hacer Entremos Vamos Oh, bien rápido Bueno, ya estamos acá Este, yo trabajo en Goods TV Así se dice Mi trabajo acá es Venir una vez a la semana Para ser parte de una grabación Y el contenido aún lo estamos pensando No sabemos qué hacer más o menos Pero vamos a intentar algo nuevo el día de hoy Vamos a tener como seis personas Discutiendo sobre un tema cualquiera Pero esta vez, el día de hoy Este, Brenda, acá Una compañera de trabajo Hola, mucho gusto Escogió un tema que es sobre Relacionado al K-pop O a Corea Entonces vamos a tener a seis personas discutiendo Y ese video se va a subir cuando? A Goods TV El día viernes Este viernes El día viernes Más o menos aquí ahora Como a las cinco Cinco, seis de la tarde Más o menos Ok Les dejo el link en la descripción Para que ustedes vean Qué es lo que hicimos el día de hoy Bueno, pues sí Ese es mi trabajo La otra vez había venido Para grabar una cosa más Fue el primer video Que vine a grabar acá Y ya lo estoy viendo Este va a ser diferente A lo que vamos a grabar hoy Yo fui un conductor De acá De este programa Que están haciendo Goods TV Ahí estoy yo Yo creo que soy muy bueno Nada más caminando Con una cámara Pero cuando me ponen una cámara ahí Y me dicen Oye, tienes que decir esto Esto, esto Yo me pongo como que Fue muy difícil para mí eso Pero si lo quieren ver Ahí está El link en la descripción Y todo En Goods TV Se va a estar subiendo Cada semana Algo que En donde ellos hagan Ya estamos acá Poniéndole luces Miren Tenemos dos de esas Flor, ¿estás lista? Lista No sabemos de qué vamos a hablar Pero Aquí estamos listas Sí Ya estamos acá Después de la grabación Nos tardamos como una hora Una hora y media Más o menos Grabando un video Para el canal de ellos Goods TV Es una empresa Que trae Por ejemplo Conciertos de K-pop Acá a México Y básicamente Difunde lo que es Corea Con Latinoamérica Entonces Promocionan el value Sí Pero yo cuando conozca más Les cuento Entonces Lo que estoy haciendo Es una vez por semana Ir allá a grabar Para lo que va a salir En el canal de ellos Flor y yo Ahorita vamos a ir al mercado San Juan Ya Flor y yo Estamos acá en el mercado San Juan De hecho ahorita Le dimos una vueltita Y está muy muy interesante Es un mercado normal Así como pueden ver Frutas y verduras Pero también También se venden Carne exótica Alacranes De hecho lo que yo quiero probar El día de hoy Es un alacrán A ver si me atrevo Si me da cosita Pero Y miren por acá Disculpe ¿Qué tipo de carne? ¿Qué carne tiene acá? Mira tenemos Jabalí Venado Avestruz Cocodrilo León El más caro Es el de león ¿Cuánto cuesta esto? 8.50 Por kilo Por kilo Y el de cocodrilo Te va a costar 600 pesos Ok Si me da un poco de cosita Probar carne de león Y aparte está carísimo Pero yo vengo a probar Los alacranes Y también esta comida No es típica de México Nada Es solo creo que en este mercado Yo me imagino El mercado San Juan Es muy famoso Por lo raro Hola buenas tardes Buenas tardes ¿Cuánto cuesta un alacrán Así para probar? 80, 120 y 150 Y me recomienda uno Es el más grande Es el más sabroso Es el mismo sabor Nada más es el tamaño ¿Me podría dar uno chiquito por favor? Claro que sí ¿Se puede hacer preparado? Ah bueno A lo mexicano Te lo pones primero así Ok Así Y ahorita yo le quito el iPhone Ok sí 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 Y ahorita te lo preparo Es un alacrán vivo Y no la verdad Uy Y te lo vas a comer Viéndolo vivo Antes de comerlo No está ayudando nada No 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 Si me dio cosita Ok bueno Este es el alacrán Miren Uy pero bueno Y así se come ¿Se atreverían a comer alacrán ustedes? Sí Oh por lo menos va a llevar limón Ah eso sí ayuda Ok Sí me voy a comer nada más Ok Sí sí Le ponen limón Y se puede comer entero Sin que me pase nada Entero ya El insecto Cuando se muere Se neutraliza el veneno Ah ok Y aparte puede ser riesgo Porque el aguijón Es como una aguja Se te puede aturar Entonces por eso se lo quitamos Ok Lo agarra de la cola Y ya empieza a morderlo Después el mezcal Y luego el limón Sí me imagino que toda la gente Que viene acá Siempre están así como Pero ¿Qué dicen después? ¿Qué dicen? ¿Que está rico? Muy bien Ah en serio Porque son todos extranjeros Voy a ser valiente Mi boca está chiquita Pero este sí cabe Si tienen los ojos chiquitos Se lo hicieron más chiquito Es como a chicharrón ¿No? Sí sabe a chicharrón Está de acuerdo ¿Ustedes han sido? Sí Mucha gente dice que sabe Charrón a chapulín A chapulín también Es como una mezcla Pero está mejor que el chapulín En mi opinión La verdad No, no, no En serio No está nada feo Es la primera vez que lo pruebo Tal vez el limón ayudó mucho Hemos probado alacrán Con limón y chile Creo que fue un día productivo Hemos probado algo nuevo Deberías de probarlo, Flor No, el más chiquito Ok Ya ni siquiera sientes las patas Está todo así Vas a estar bien Vas a estar bien Mastica, mastica, mastica Mastica ¿Verdad? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Es chicharrón ¿Verdad? Ah, sí Ves Que bien Que bien Que bien que te gustó Tu mezcalito ahí Lo hicimos Probamos a la franja Denise acá me saludó Para que nos tomáramos una foto Ella trabaja por acá ¿Qué es lo más raro que has visto por acá? El que me digas Lo voy a probar ahorita mismo El taco de tarátula Ay no ¿Por qué lo dices? Sí El taco de tarátula Va, va, va Que agarran la tarátula viva Y ahí mismo la empiezan a lanzar Y ves como suave Es como aquí está O sea, así Ok O sea, si quieres te puedo llevar al lugar donde la haces ¿Sí? Sí, mira, ven Bueno, vamos ¿Por qué le dije que lo iba a hacer? Bueno, ya me han traído a este restaurante Una chiquitita, eh ¿Ah, chiquitita? Sí, la más chiquitita Ah, ok Por favor Sí, sí, sí Porque soy cobarde Bueno, no he estado así de nervioso Miren, ay no Dice que no lo puedo ver Ay, no, 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 no Y este trae guacamole con la tarántula Pero este ¿Qué hora es maliente? Sí, se come así Con aguacate y tarántula nada más Entonces lo voy a probar Lo voy a probar ¿Qué pasa? Dios, pero miren cómo se ve Ay Ok, bueno Es una experiencia única Que no todos pueden tener Entonces acá vamos Pero ¿sabes qué? Tiene un olorcito como a cerdo Algo así Está raro Esto sí, la verdad No diría Oye, Flor, lo tienes que probar El chiste es que lo probé Si quieren probarlo Vengan a México en el Paladar Tienes dos años aquí No, ok Uh, miren De repente Flor se atrevió a probarlo Tú me dices, eh Pero prueba Dale, uh Mastica, mastica Es muy crujiente Es como amarga Sí, amarga ¿Te gustó? A mí no me gustó Se lo recomendaría Yo Eh, ya estamos en el club Que han probado alacranes Y tarántula Oh, muy bien, muy bien Bueno, ya hemos salido del mercado San Juan Eh, creo que es un mercado En donde te puedes Atrever a hacer muchas cosas De hecho, creo que Para el día de hoy Eso fue suficiente Experiencia nueva De hecho, si ustedes me dicen Que haga un video Todo por acá Lo voy a hacer, eh Lo voy a hacer Lo que me preocupa a mí Es que ustedes vean estas cosas Y les dé tanto asco Que los espante Entonces, como ustedes saben Lo que yo les muestro No se trata de comer las cosas más raras Y cosas así, no Nos dicen que hay muchos tipos de carne Exótica También que no hemos probado Pues sí, ahí nos están diciendo ustedes Ya estamos acá una vez más en el carro Acá nos vamos a despedir Muchas gracias por ver este video Hasta el final Pero por ahora sí Antes de que me vaya a Guatemala Va a haber muchos videos de viajes Acá a México Conociendo más De hecho, ya estamos platicando De otros lugares Al que podemos ir a explorar Entonces, pues sí Muchas gracias por vernos Cuídense mucho Y nos vemos en unos días Bye Cuídense Chócalo Flor KOREANO VLOGS Chócalo Flor Chócalo Flor Chócalo Flor